Buenos días, buenas tardes, buenas noches en función de cuando estés viendo este vídeo. Yo hoy estoy en Valencia y he viajado hace un par de horas desde Madrid en este coche. Es la tercera generación del Peugeot 3008. Un coche muy, muy importante para la marca. ¿Por qué? Porque es un SUV y ahora mismo el mercado demanda SUV y porque es del segmento compacto que es lo que todo el mundo o buena parte de la gente también demanda en este momento, sobre todo las familias. Y para mí he de decir que es uno de los lanzamientos más esperados de este 2024 en el que nos encontramos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque este coche estrena plataforma, la STLA Medium, que es una grandísima evolución respecto a la anterior EMP2. ¿Qué significa esto? Pues que aquí bajo el capó vamos a tener motores híbridos, motores híbridos enchufables y motores 100% eléctricos, como este Peugeot E3008 que hoy me ha traído hasta aquí. Y la verdad es que de que este coche esté bien parido depende no solamente de los resultados de Peugeot y la tranquilidad de los financieros de la marca, sino también todo el grupo Stellantis, porque esta plataforma se utilizará en más modelos. Y yo me atrevería incluso a decir que también dependerá toda la evolución de la electrificación de los coches 100% eléctricos en Europa. Y ha sido una presentación esta muy poco habitual. Te lo digo porque no es habitual que recorramos tantos kilómetros y menos en un coche eléctrico, pero yo pensaba que está bien que Peugeot haya querido demostrarnos de lo que es capaz esta arquitectura que promete, ojo, no en esta versión, pero hasta 680 kilómetros de autonomía. De ahí que hayamos venido de Madrid a Valencia, hoy mismo sin parar a repostar, sin parar a enchufar el coche del tirón. Y lo he hecho bastante bien, ya no te lo adelanto. ¿Y cuánto piden por este coche? Pues cuesta desde 48.160 euros. En esta unidad con acabado GT desde 53.160 euros. Hay 5.000 euros de diferencia entre los dos acabados, Allure y GT. Pero todo esto te lo voy explicando a ir a lo largo de este vídeo y antes ya lo de siempre. Te voy a pedir que me regales un like, hoy más que nunca porque he tenido que dejar a mis niños con mis suegros, así que aunque sea por ello, regálanos un like y suscríbete al canal y por supuesto dale a la campana para estar al día de todo lo que vayamos publicando. ¡Empezamos! Descubre en coches.com las mejores ofertas de renting, vehículo nuevo y vehículo de ocasión. Decide con cuál te quedas y sobre todo, disfruta. Coches.com, desata tu movilidad. Cuando el Peugeot 3008 llegó al mercado en 2009, jugaba a ser un monovolumen con rasgos de SUV. La segunda generación, lanzada en 2017, adoptó más decididamente ser un todocamino, con rasgos de diseño bastante atrevidos, sobre todo a partir de 2021, cuando llegó su rediseño que ya probamos a fondo en este canal. ¿Cómo es esta tercera generación del Peugeot 3008? Pues la verdad es que Peugeot siempre está demostrando ser bastante vanguardista en sus diseños y aquí, pues en uno de los modelos más importantes de su gama, si no el que más, pues no iba a ser menos. ¿Qué tenemos por aquí? Lo más definitorio del frontal del coche, pues estas luces diurnas que forman las tres garras, el zarpazo del león que se cuela aquí ya un poco en el paragolpes, es saliendo pues de las ópticas principales que aquí en el acabado GT pueden ser matriciales. Tecnología LED matricial en el acabado básico, por llamarlo de algún modo, que es el de acceso en la Liur, pues son LEDs más sencillos, más convencionales. Aquí están las ópticas principales unidas por una banda de plástico donde va el nombre del modelo 3008. Y un poco más abajo, pues estas parrillos con las que juega mucho Peugeot últimamente, que es un tramado tridimensional con diferentes formas geométricas y ya no sabes muy bien qué es carrocería, qué es parrilla, qué es paragolpes, toda la parte de refrigeración del coche, ¿dónde va? Pues aquí abajo, por ahí abajo es por donde se refrigera el motor, única y exclusivamente. Luego nos vamos hacia el lateral y tenemos pues habitual capo alto de un SUV, el logo de la marca que ya teníamos ahí en la parrilla, pues se repite aquí en el lado y llantas de hasta 20 pulgadas, de 19 o de 20 en función del acabado que elijas, las de 20 en este acabado GT, pues están más carenadas pues para ganar aerodinámica con este modelo. Y luego pues este modelo también, este 3008, también verás variantes híbridas, aquí en las eléctricas tenemos todos estos pasos de rueda en negro brillante, es negro mate en las otras motorizaciones que vendrán y que ya están algunas disponibles en el mercado. Se repiten eso, pasos de rueda y luego todo por aquí por el lateral. Así también pues libera un poco de pesadez visual a toda esta zona. Por cierto, la carrocería la puedes elegir ahora en el momento del lanzamiento de este coche en seis colores. Techo en contraste, negro y luego aquí viene la gran novedad de este coche, que es esta caída tipo fastback con la que gana aerodinámica, tiene un coeficiente aerodinámico muchísimo mejor que el modelo, el 3008 anterior, cuya prueba tienes por aquí en el canal. Recuerdo que probamos un motor de gasolina que me gustó bastante en su día y con todo este pilar C pues ganando muchísimo protagonismo en el coche y una zaga totalmente recortada. Un poco copia del estilo del 408 que también viajé aquí a España a probarlo y cuya prueba tienes por aquí en el canal. Más o menos barware dista que él, eso te dejo que lo decidas tú. Este subcompacto no es un coche excesivamente largo. Se queda en 4,54 metros de longitud de los que 2,74 corresponden a la distancia entre ejes. Otras cotas son el 1,89 de ancho o el 1,64 de altura. Ya en la zaga nos ha llamado bastante la atención el alerón superior y el corte que tiene el portón, prácticamente recto. En él se repite el patrón de las ópticas delanteras con una firma luminosa dividida en tres partes y unidas por una banda negra donde se ve el nombre de la marca. Si por fuera el Peugeot 3008 es bastante futurista y vanguardista, digámoslo así, por dentro creo que, en mi opinión, también. El puesto de conducción es el tradicional de la marca en los últimos años, le llaman iCopy, pero ahora evolucionado. Seguimos teniendo el volante pequeño y vemos la instrumentación por encima de él y no a través del aro, que en este caso no es un aro. ¿Qué ocurre? Que ahora es el Panoramic iCockpit. Lo que han hecho ha sido unir, por un lado, sistema de infoentretenimiento, por otro, el cuadro de instrumentos. Mitad estáctil, la otra mitad no. Son dos pantallas de 10 pulgadas, pero tenemos una diagonal de 21 pulgadas. La verdad es que se ve bastante bien y yo siempre recomiendo probar este puesto de conducción antes de subirse a un Peugeot, antes de comprar el coche, pero en este caso a mí no me convenció demasiado en las berlinas de la marca, en los sedanes, algo mejor en los subs y en las furgonetas, pero en este caso reconozco que lo han mejorado porque está un poco más arriba el cuadro, no hace falta tener el volante tan abajo para poder verlo por completo y está bastante bien. Además, el volante, como siempre, ha chatado por arriba y por abajo para permitirte ver mejor el cuadro de instrumentos, que es totalmente configurable. También ha cambiado todo el sistema de infoentretenimiento con bastantes novedades y a mi juicio, en este día que llevo conduciendo el coche, bastante bien resuelto. Y el volante, pues estrena mandos. Parecen hápticos, lo son, pero hacen un clic y en ese sentido son más agradables de usar que los de otras marcas que solo transmiten una vibración y no sabes muy bien si los estás tocando o no. Mandos bastante bien dispuestos, a mi parecer, con toda esta parte controlas el volumen, el móvil y demás, y con estas ayudas a la conducción y la información y varias, cómo se muestra el cuadro de instrumentos, que hay también bastantes diseños entre los que elegir. Y luego tenemos aquí, por otro lado, los iTuggles, ¿qué son? Pues no dejan de ser una forma de llamarle accesos directos a distintas funciones. Tenemos 10 para elegir y tú puedes configurar esta zona, pues para acceder rápidamente a las funciones que más utilices. A su lado aquí, una de las grandes novedades que me han gustado bastante de este coche, que es la típica palanca de cambios que siempre había, pues en lugar de estar en la consola, la han subido aquí al lado del botón de encendido. Y me parece muy práctico porque así enciendes el coche y ya engranas la marcha que desea en un momento. Y luego tenemos toda esta particular consola que deja al conductor pues bastante encajonado. También esto va en gustos, a mí realmente creo que me convence, me gusta ir arropado en los coches. Sí que es cierto que ahora se tiende a liberar el espacio un montón, pero está todo bastante bien resuelto. Tenemos también aquí accesos directos principales, el botón de los montos de conducción, una ruleta física para el volumen que viene bien y de hecho me costó encontrar. Al principio me manejaba con el volante en los primeros kilómetros, luego la vi y dije, Luis, estás siendo un poco tonto. Y también pues un montón de cofre de almacenamiento aquí que viene bastante bien, con varias tomas de carga. La inducción para el teléfono la tenemos aquí arriba, reposabebidas y el cofre central entre los asientos. Y luego tengo que hablar también un poco de las calidades y de la impresión general de este coche. Y he de decir que me parece muy buena. Y en principio yo creo que es por todo este textil que se incorpora, que es algo que se había abandonado un poco en las marcas generalistas y a mí me convence. Una pena que esté combinado en bastantes zonas con el negro piano, que a mí siempre me chirría un poco. Pero en este caso aquí, salvo aquí en la consola, no me parece que combine mal del todo en este apartado porque realza ese componente tecnológico del coche. Pero todo esto está muy bien, son materiales bastante blandos también en las puertas. Toda esta zona aquí en el salpicadero y en las puertas con este acabado de aluminio, además está retroiluminado y cambia de color. La verdad es que el ambiente, el habitáculo en general, pues está realmente bien. Y por último, antes de pasar a las plazas traseras, voy a hablar de estos asientos que me han parecido maravillosos. Una de las cosas buenas que ha tenido integrarse con Opel o la compra de Opel por parte de Estelantis ha sido traerse los fabulosos asientos con certificación AGR. Y en este caso tenemos además, están calefactados, están ventilados, regulaciones eléctricas, tienen función masaje y además aquí en los laterales tiene una especie de balones hinchables, como una especie de globos que tú controlas y gestionas, pues para que se amolde el asiento a tu cuerpo. Son realmente, realmente buenos. Y aquí detrás, pues la verdad es que no es un SUV que destaque en un espectacular espacio libre para las piernas. Tengo el asiento delantero colocado para mi posición, mido 1,80m y bueno, tengo espacio suficiente, pero no súper holgado para alguien que mida más que yo. En ese sentido, pues tampoco destacaba el 3008 anterior en esto y este coche, pues con sus dimensiones un poco más compactas, pues sí que es cierto que aquí se queda un pelín corto. Por suerte sí que podemos meter bien los pies por debajo del asiento y entonces eso nos hace que podamos conseguir una postura algo más cómoda. También es cierto, la banqueta queda un pelín, otro hándicap habitual de los eléctricos, un pelín más baja que en un coche de convencional y entonces las personas que tengan las piernas más largas, pues les va a quedar aquí una parte de las pantorrillas, de los muslos sin apoyar. Sí que me ha sorprendido, al contrario, pues que tiene una altura libre al techo bastante buena para tratarse de un fastback, a mí me quedan aquí, pues cuatro dedos, 10 centímetros más o menos, un poco menos, 8 centímetros, digamos, y está bastante bien. Y en anchura, pues es un segmento C, no destaca especialmente, pero al menos tenemos un piso plano, con lo cual si algún día llevamos un tercer ocupante aquí en medio, pues podrá acomodarse y poner los pies más cómodamente. No faltan salidas de la climatización, una toma de 12 voltios, tomas USB y, como no, aquí un reposabrazos para ir más cómodo en los viajes. Este es el espacio de carga del nuevo Peugeot 3008, es un maletero de 520 litros de capacidad que se sitúa más o menos en la media del segmento. He estado repasando mentalmente algunos de los crossovers eléctricos que he probado últimamente, Renault, Scenic, Tec, pues tiene un maletero un pelín más pequeño, pero es verdad que es un coche más corto, Volkswagen ID.4, pues tiene un maletero un poco más grande, pero es verdad que es un coche más largo. Y cosas que me gustan de él, que es muy, muy fácilmente aprovechable, pues tenemos aquí unas paredes laterales totalmente planas, con la cual puedes acomodar un montón de maletas sin que te queden esos recovecos que al final no te sirven absolutamente para nada. Detalles interesantes, luz, ganchos para fijar la carga, toma de 12 voltios y un piso que puedes colocar en posición inferior o en posición superior para que quede aquí a ras de maletero y crear un plástico doble fondo donde llevar, por ejemplo, como no, los cables de carga. Cosas que no me gustan, y esto es hacha cable a todos los supereléctricos, que el borde del piso de carga creo que queda algo elevado. Entonces cuando toca meter una maleta, pues vas a tener que hacer, salvo que estés súper fuerte como yo, pues algo más de esfuerzo para meter ese tipo de cosas. Por supuesto, si un día necesitas más espacio, abates los respaldos de los asientos traseros y tienes 1.480 litros de capacidad. Y no, a pesar de ser eléctrico, aquí no contamos con un frank o maletero delantero porque ahí va el motor, que es lo que vamos a ver ahora mismo. Hablemos ahora del apartado mecánico. El Peugeot 3008 de tercera generación solamente se venderá, como te dije al principio, con motores electrificados en mayor o menor medida. ¿Qué quieres, algo más tradicional? Pues tienes el 1.2 Mile Hybrid, es un motor que ya monta esta marca en otros modelos, que tiene 136 caballos y se asocia a una caja de cambios automática de 6 relaciones. Cuesta, y este dato retenlo porque es importante, 38.660 euros de partida. ¿Qué ya quieres atreverte un poco con el enchufe? Pues llegará, todavía no lo conocemos todas las especificaciones en este momento, una versión híbride enchufable. Los híbridos enchufables del 3008, por cierto, fueron muy, muy vendidos en nuestro país durante bastantes años, del 2020 al 2022, el híbrido enchufable más vendido. Veamos ahora qué pasa. Ahora anuncia una mayor autonomía de hasta 80 kilómetros y 195 caballos de potencia. Y luego pues tenemos el Peugeot E3008. Tres versiones eléctricas, nada más y nada menos. Hay una frase que me han dicho en la presentación que me ha hecho gracia, que dicen, donde nosotros empezamos, otros terminan, o donde los otros terminan, nosotros empezamos, que viene a ser exactamente lo mismo. Y significa que ellos se toman muy en serio la electrificación total. Hoy estamos con la versión más básica. ¿Qué tenemos aquí? Un motor de 210 caballos de potencia asociado a una batería de 73 kilovatios hora de capacidad, con la cual homologa 527 kilómetros de autonomía. ¿De qué dices? Jo, es que suelo hacer viajes más largos. Pues tranquilo, porque va a llegar a finales de este año, con este mismo motor, una versión Long Race. Está bien un pelín más potente, porque tiene, en este caso, 230 caballos, y homologa hasta 680 kilómetros de autonomía. Una batería de mayor capacidad, que se va hasta los 93 kilovatios hora de capacidad. Tanto la versión básica que tenemos aquí, como la Long Race, tienen el motor situado en posición delatera y mueve las ruedas delanteras. Un SUV, pues vamos a decir, convencional, ¿no? En este esquema mecánico. ¿Pero que necesitas tracción total? Tranquilo, porque ya ha sido anunciada también la variante Dual Motor, que monta otro motor allí en el eje trasero para tener un total de 320 caballos. Se asocia la misma batería que tiene este motor y, en ese caso, homologa 525 kilómetros de autonomía. ¿Y cuando se acaban esas baterías, qué haces? Pues, obviamente, tratándose de un coche eléctrico, pues enchufarlo. Este coche, el Peugeot D3008, admite cargas en corriente alterna, que es la misma que llega a tu domicilio, de hasta 11 kilovatios de potencia. Ya nos han contado hoy también que, a partir de 2025, va a estar opcional un cargador embarcado de hasta 22 kilovatios hora de potencia, que, además, permitirá la carga bidireccional, para que con el coche puedas cargar cualquier electrodoméstico o cualquier cosa eléctrica. En un viaje eléctrico, obviamente, ese tipo de carga no te va a valer. Tendrás que buscar un cargador de corriente continua. Y este coche admite cargas de hasta 160 kilovatios de potencia, que no está nada mal. Ahora, ¿qué nos vamos a hacer? Conducir. ¿Qué tal va esta versión de acceso del Peugeot D3008? Pues la verdad es que a mí me parece que tiene unas prestaciones más que suficientes, porque es capaz de acelerar de 0 a 100 en 8,8 segundos. No es que sea un coche deportivo, ya habrá versiones futuras para eso, pero esta, pues para un uso normal, me parece más que suficiente, con una velocidad punta de 170 kilómetros hora, que también está bastante bien y me parece más que suficiente, créeme. Y luego, pues también me ha gustado mucho, pues el coche es bastante ágil, la verdad, pese a ser un subeléctrico, porque hay que tener en cuenta que la versión Allure, pues marca en la báscula 2.183 kilos, que se dice rápido, pero pese a ello, pues es un coche que se mueve bastante bien, ¿eh? Y con esta mecánica. Y luego tenemos varios modos de conducción, son tres, los habituales, eco, normal y sport. Afectan, pues, a la dureza de la dirección, afectan, pues, a la reactividad del coche, también, cuando presionas el acelerador, y también, pues, actúan e influyen sobre la potencia que te entrega el coche. Solamente en el modo sport, te entrega la máxima potencia, esos 210 caballos o 213, en función de cómo realices la conversión de unidades, porque hay sitios donde verás los 213, en todo el rango del pedal del acelerador. Luego, pues, tenemos 190 caballos en el 70% del primer recorrido en el modo normal y 170 en el eco. Donde más lo vas a notar es, pues, a la hora de cómo el coche gana velocidad. Pero, a pesar de que tiene bastante par, son 343 Nm de par, pues, la verdad es que el coche entrega toda esa potencia de manera bastante lineal, no de manera brusca, como me ha ocurrido en algún coche eléctrico que es exclusivamente de tracción delantera. Y, en ese sentido, solamente en el modo sport, en alguna ocasión, en algún acelerón, pero, bueno, nada grave y gestiona bastante bien en el coche la entrega de potencia. La puesta a punto de este 3008 es muy similar a la anterior. Una dirección bastante directa, a pesar de estar muy asistida para mi gusto, y una suspensión bastante equilibrada, con buena calidad de rodadura, acompañada de un muy, muy buen aislamiento acústico. Además, el tacto del pedal de freno está bastante conseguido. No me pareció muy esponjoso para tratarse de un coche eléctrico. Además del freno físico, pues tenemos la frenada regenerativa. Y bien por Peugeot, porque he apostado por poner unas levas tras el volante para controlarlo y variar entre tres niveles de actuación de esta frenada de energía. Siempre el coche retiene un poquito. No hay un modo que libere y que el coche pueda ir, pues digamos, por inercia. Yo siempre digo que prefiero que haya levas, primero, porque así gestionas de forma más fácil, ¿no? Y aprovechas mejor la energía y punto dos, te implica un poco más en la conducción, que en estos tiempos de ayudas y que quieres que haga el coche todo solo, pues yo lo prefiero. Y bien por ponerlo en unas levas y no tener que andar jugando, como en otros coches de la marca, con el selector del cambio para ponerlo en posición B y con un solo nivel de frenado. Y me faltaría solamente hablar de consumos de este coche. Y si es posible viajar con él, que ya obviamente he llegado sin paradas y ya lo sabéis. El coche homologa 16,9 kWh cada 100 km, que es una cifra bastante baja. Y pues yo aquí, llevando una versión GT, pues viniendo con bastante tino y también había bastantes sobras, pues he hecho una media de 100 kmh y he conseguido bajar ese consumo homologado en carretera. Era cierto que viajaba yo solo, pero he consumido 15,9 kWh, es decir, que he sido en el día de hoy el que menos ha consumido. Otra cosa, pues eso sí, es el viaje de vuelta, porque ahí la orografía no nos va a ayudar tanto. A la vuelta el viaje fue más rápido y viajábamos tres personas con nuestro equipaje en el coche. Paramos 15 minutos en Atalaya del Cañabate para cargar un poco el coche y el gasto medio hora con la orografía en contra y más gente en el coche fue de 20,2 kWh a los 100 en esos mismos 380 km de la ida, a una media algo superior de 106 km por hora. Es una muy buena cifra. El nuevo Peugeot 3008 2024, pues me ha convencido, me ha convencido por fuera, la verdad es que tiene una imagen muy vanguardista, muy actual y ahora con esa silueta tipo fastback que cautiva, la verdad es que la gente se gira cuando pasas y tiene ese aire de sucupe que mucha gente está buscando ahora mismo en su sub de orientación familiar. Por dentro, mejora notable del iCoptic, ese panoramic iCoptic me ha gustado realmente mucho y los materiales son muy agradables. Cierto es que las plazas traseras quizás sean algo peores que las de otros rivales del segmento, pero en general es un buen producto en marcha, pues también puede que haya perdido un pelín del dinamismo que siempre ha caracterizado a los Peugeot, pero mantiene esa dirección bastante directa, bastante rápida y para tratarse de un supereléctrico de más de 2.100 kilos ha resultado bastante, bastante ágil. Peugeot nos hablaba de que quería que el 3008 siguiese siendo incluso en esta mecánica eléctrica un coche versátil y para eso ha montado esta presentación y nos ha traído, como te decíamos al principio, de Madrid a Valencia sin paradas, sin hacer ninguna carga y hemos llegado sin ningún problema. En ese sentido, aunque tuviésemos que hacerla, la potencia de carga es suficiente y pasar del 20 al 80% de carga en 30 minutos no me parece que sea un drama para nadie una vez que la red de recarga en este país esté estable y no haya problemas allí donde tienes que parar. Además, el navegador ha mejorado y la verdad es que calcula bastante bien y con bastante precisión mucho mejor que otros modelos de la marca, pues la autonomía restante. ¿Quiere decir con esto que ha llegado el momento de dar el paso a lo eléctrico? Vamos a hablar de precios, que al final es la barrera que mucha gente tiene a la hora de apostar por una nueva tecnología que le va a cambiar un poco la vida. Eso es innegable. Recuerda, precio del My Life Hybrid, 38.660. Precio de partida de la versión Allure, mismo acabado en ambos, con esta mecánica de 210 caballos, pues 48.160 euros, 9.500 euros de diferencia. Con descuentos y con las ayudas del plan MOVE, los dos coches cuestan lo mismo. Y con este te llevas un coche mucho más agradable de utilizar, aunque no he probado el otro, creo que pongo la mano en el fuego si te digo que eso es así, un coche más barato de mantener y un coche muchísimo más potente. La decisión es tuya. También la marca nos ha comentado que te ayudan con el punto de recarga, te ayudan también a vencer esos miedos a la electrificación con 8 años de garantía o 160.000 kilómetros si apuestas por uno de los Peugeot eléctricos, entre ellos este nuevo Peugeot E3008. De todos modos, todos estos precios que estoy dando son precios sin descuentos, es la tarifa de precios oficial de la marca sin ningún tipo de descuentos. ¿Dónde los puedes encontrar? Pues bien, recorriéndote uno a uno los concesionarios de Peugeot de toda la geografía española o dos, acudiendo a coches.com, porque es ahí donde los concesionarios oficiales de la marca, de Peugeot y de todas las del mercado, publican sus ofertas para que puedas encontrar un subeléctrico, un subhíbrido, aquel coche que busques al mejor precio del mercado y ahorrarte unos euros que no te vendrán mal seguro más adelante. Tenemos también un montón de ofertas de kilómetro cero, de coche de ocasión y también si apuestas por un coche, pues puede que te resulte interesante utilizar alguna de nuestras herramientas de financiación para pagarla más cómodamente mes a mes. Y hasta aquí, pues esta primera toma de contacto diferente y con muchos kilómetros de por medio del nuevo Peugeot E3008. Esperemos que te haya gustado. Si es así, por favor, regálanos un like. Recuerda, mis suegros están cuidando a mis hijos en este momento. Suscríbete al canal y dale a la campana para estar al día de todas nuestras novedades. ¡Hasta bien pronto, amigos!